Yo he nacido en el quince de mayo, bajo la influencia de un signo muy alegre. Yo estoy querido por muchas mujeres, no es cosa extraño nuestra separación. Ahorita mismo yo estoy gozando, con más capricho porque me dejaste. Habrán pensado ser feliz con otro, no temas amigos ni rencor de odio. Así es la suerte de todos los taurinos. Cariñoso por las mujeres. Escúchame amor. Yo he nacido en el quince de mayo, bajo la influencia de un signo muy alegre. Yo estoy querido por muchas mujeres, no es cosa extraño nuestra separación. Al escuchar mi voz y mi guitarra, tu corazón se estará pensando. Mi nombre existe dentro de tu pecho, sellado, cositas, sangre y mis penas. ¿Para qué con tanto empeño me enamoraron sus ojos? Después de amarme con locura, me abandonaste con otro. ¿Para qué con tanto empeño me enamoraron sus ojos? Después de amarme con locura, me abandonaste con otro. Ereco de amarre. 水, poder que con tanto empeño me enamoraron sus ojos. Mашir y el color de la gender. Mi nombre existe aquí. Suspiens, Colaborez. Adoréco. Gracias por ver el video.